Estoy muy feliz de estar con Martin Listro nuevamente. ¿Usted lo recuerda? En esa ocasión estuvimos con Philip Kotler. Háblenos de su experiencia en el desarrollo del método, sobre cómo entender los deseos de los consumidores y traducir eso en productos, marcas o experiencias empresariales innovadoras. Sí, marcas o brands. Es cómo se debe vivir, observar y relacionarse con los consumidores para obtener pequeños datos que puedan crear una gran revolución para las empresas, ya sea que se trate de un supermercado, un nuevo blanco o una empresa de juguetes. Y en la actualidad, esos pequeños datos son tan poderosos que pueden hacer voltear el rumbo a una organización. Así, mientras que en el pasado la gestión se apoyaba en grandes volúmenes de datos, el paso que se está dando es muy pequeño y se llaman los pequeños datos. En su opinión, ¿cuál es la mejor forma de hacer movilizar al consumidor? Creo que es muy fácil. He hecho varias sesiones con consumidores aquí en Colombia. La gente nos recibe muy bien cuando llegamos a sus casas para compartir sus hábitos de consumo. La cuestión es que las grandes empresas, como líderes, necesitan empezar a escuchar a los consumidores, porque a través de un informe o el uso de un control remoto no se les puede escuchar. Lo que realmente se necesita es estar presente y en contacto directo con los consumidores. Las principales enseñanzas que le he quedan de hacer tantas visitas a hogares en 77 países en el mundo. He estado visitando 2.200 viviendas en 77 países diferentes en el mundo, entre ellos Colombia, en ciudades como Medellín, Cartagena, Bogotá y otras ciudades más pequeñas. He aprendido tres cosas. Vivimos de forma diferente a como lo hacíamos hace 10 años. Por ejemplo, la mayoría de los adolescentes ya no utilizan un escritorio. Viven en su cama, comen en su cama, hacen todos sus deberes en su cama y, por supuesto, también duermen en su cama. Por eso, los fabricantes de muebles están yendo a la quiebra y, por lo tanto, deben reevaluar sus diseños. Y eso mismo sucede en todas las industrias. Deben estar atentos de cómo los jóvenes están teniendo hábitos de consumo diferentes. También he aprendido que esta nueva generación vive en línea todo el tiempo y, debido a eso, perdieron el poder de observación. Pero lo más grave es que nunca se aburren. Y hay aquí un interrogante para quienes nos están viendo. ¿Cuándo fue la última vez que cada uno de ustedes se aburrió? ¿Y por qué hago esta pregunta? La importancia se dedica en que el aburrimiento genera las bases para la creatividad. Y el problema en la actualidad es que si no hay aburrimiento, no hay creación. La tercera cosa que he aprendido es que somos iguales en casi todo el mundo. Si se aíslan cuatro factores, religión, gobierno, clima y tradición, podríamos decir que no hay ninguna diferencia entre una persona que vive en Colombia, China, Japón o Dinamarca. Son muy disimilares, básicamente porque la naturaleza humana actúa impulsada por las mismas emociones. Los pequeños datos han demostrado que se pueden indagar en aspectos muy relevantes que los datos grandes no nos arrojarían. Y por esa razón los pequeños datos están cobrando tanta importancia y se están volviendo tan grandes. ¿Le gusta la inspiración? Absolutamente. Tengo un regalo para usted. El libro, sí, es el libro que se llama Historia de Negocios Altamente Inspiradoras. ¿Usted qué piensa de contar historias inspiradoras? La inspiración es increíble, increíblemente importante, porque todo el tiempo debemos tener ese motor de la inspiración. Por lo menos yo el día que no aprenda algo nuevo, ese es el día que voy a sentir que voy a morir. Me gusta aprender algo nuevo cada día, quiero estar inspirado todos los días y eso es lo que se necesita también para inspirar a una gran cantidad de personas en el mundo. Muchas gracias. Gracias.